Estamos bajo el dominio de un sistema económico perverso. Bueno, quiero comenzar por contarles una historia argentina. Todos estamos preocupados de la salud. Y les voy a contar una hermosa historia argentina que tiene que ver con salud y no tiene nada que ver con dinero. Bueno, hace unos 25 años atrás, 28, cuando yo había formado hace poco y dirigía el Centro de Alternativas de Desarrollo, recibimos una comunicación del Hospital Ferroviario de Mendoza. Un médico que era Don Rogelio Otávez. Y nos dice, miren, nos gustaría mucho que nos venga a visitar con alguno de sus expertos, porque queremos mostrarles lo que estamos haciendo en el hospital con su teoría del desarrollo escaluzón. Es la que amamos, muy sorprendidos. Y claro, encantado cuando invitaban a Mendoza, fuimos a Mendoza. Y nos estaban esperando en el aeropuerto. Nos dejaron en el hotel y media hora después nos vinieron a buscar para ir al hospital, su gran hospital. En aquellos años el sindicato ferroviario de Argentina era poderoso. Ahora no sé si todavía existe. El hecho es que llegamos a un hospital que parecía hospital. Entramos al hospital, dentro del hospital. Tenía olor al hospital. Las enfermeras eran del hospital. Los médicos caminaban como caminan dentro de los hospitales. Pensaba, si tiene que haber un médico, son medio chocos para venir a la ciudad. No sé si les pesa mucho el laborato. Todos caminaban como médicos. Le echamos a un ascensor del hospital. Llegamos a un cuarto piso, lleno de habitaciones, típico del hospital. Y vamos caminando, bailando al fondo. Y de repente ocurre algo que no tiene nada que ver con un hospital. Sentimos un montón de gente riéndose. Acá en caja. Solo y todo eso lo hemos quitado. Quiero que pasen acá. Abren una puerta. Y entramos adentro. Y había un montón de enfermos, pero que se estaban divirtiendo. Los tíos de con su bata y qué se llora. Y había tres médicos ahí. Más el amigo Octave, que nos llevaba a nosotros. Y nosotros quedamos ahí muy desconcertados. Y me dicen, ¿qué pasa aquí? No, es que este es el sistema que nosotros utilizamos. Y lo van a ver en detalle. Porque ahora va a haber una experiencia. Ahora en este momento, cinco minutos más. Efectivamente, estamos en una sala colectiva. Y todos los enfermos que están se sentaron en un semicírculo. Y uno de ellos en el centro, en una silla. Y había una gastizana. Y vino el médico. Y empezó a explicar en qué iba a consistir la operación que le iban a hacer a ese hombre esa tarde. Era un hombre de unos 75 años y era la tercera intervención a su corazón. Todos eran enfermos cardiovasculares graves. En este sector de la risa. Que se reían, eran todos cardiovasculares graves. Y públicamente explica con todos los detalles. Dibujó el corazón, vamos a decir esto, esto, porque lo que tiene es esto y esto y esto. Y todo es que está bien. Y de repente, al final, este hombre, le caen las lágrimas, empieza a llorar. Y dice, gracias, doctor. Esta es la tercera vez que me van a operar. Y es primera vez en mi vida que entiendo lo que tengo. Y todos los demás aplaudiéndolo, en fin, qué sé yo, sensaciones. ¿Verdad? Y en un sector había otro grupo de gente que no eran enfermos. Pero que también estaban ahí. Y entonces el médico le dice, bueno, esta tarde te vamos a operar. Y fulano de tal, ven para acá. Y se levanta un señor y dice, él va a ser tu asesor. ¿Qué significaba eso? Que ese señor había sido operado de lo mismo que lo iban a operar a él. Y después de que lo operaron, lo iba a acompañar hasta que se reduciera. Porque era el único que podía decirle si lo que estaba sintiendo, efectivamente, él también lo había sentido, de cómo era el dolor. Esa es cosa que el médico no tiene idea. A menos que al médico no habían operado de lo mismo. Entonces, cada sujeto que era operado tenía su asesor. Y dice, oye, estoy sintiendo tantos. No, 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 es normal. Si yo también sentí lo mismo y me duró como tantas horas o me duró dos días. Y así, tranquilo. Los tipos se sentían estupendamente bien. Y en adición a eso, le daban toda la información a la familia. Todas las familias, los mismos, sabían exactamente lo que estaba pasando con la persona. Y lo podían venir a visitar. Y el asesor, una de sus funciones también era informar a la familia. Bueno. Y entre medio de no operaciones, qué sé yo, hacían sus fiestes hijas, en fin, qué sé yo. En un balcón, también no hubo niñas, qué sé yo. Divertían todos. Todos los pasaban bien. Nadie estaba acostado, amargado, en una cama, solo, esperando que llegara una enfermera a hacerle algo. Eran todos amigos. El resultado fue que en la comunidad entera, todo el mundo, se empezó a preocupar de la salud. Y empezó a comportarse de una manera de prevenir problemas de salud. O sea, este visor produjo todo un cambio cultural en todo ese barrio, en todo ese sector de Mendoza. Se crearon grupos en los vecindarios de educación en salud, hecha por la misma gente, por las mismas familias. Pasados diez años, hicieron un estudio estadístico de todos los que habían sido pacientes. Y el nivel de reincidencia de la enfermedad, en el caso de estos de Mendoza, era más de 50% menor que el promedio nacional de las mismas enfermedades. Yo quedé profundamente impresionado, porque dije, bueno, esto es genial, no cuesta ni un peso, ni un peso, al contrario es más barato. Y el efecto de la enfermedad, incluso en términos de fármaco, necesitaba mucho menos fármaco, nada más que por esta relación humana rica. Y de sentirse acompañado, y de sentirse entendido, y de ser alguien. Y, bueno, desde entonces, siempre quedaba pensando que ese es un ejemplo de verdadera humanización de la medicina. Hoy día tenemos tanta tecnología, pero tanta tecnología, que incluso, que de mucho que ha, totalmente lo opuesto de que acabamos de estar, un día, un día en el hospital, en Santiago, en la clínica, y venía un señor con su papá, viejito, y viene la dirección contraria, doctor, aquí le traje a mi papá. Y el doctor, el doctor, si yo necesito ahora a su papá, lo que quiero son los exámenes. Ya, eso sería todo. La máquina es la que dice, ¿para qué tengo que hablar con eso? Si quieres, porque es lo menos importante del aire. Esa es la medicina predominante hoy día. Y esa es la medicina que precisa miles y miles y miles de fármacos y de medicamentos, muchos de los cuales son hasta inventados y no son ni siquiera necesarios. Porque nosotros sabemos, a día, que hasta se inventan enfermedades, con el objeto de vender, ¿no es cierto?, un fármaco. Como se inventan epidemias. Eso sabemos perfectamente bien. Y entonces quedé impresionado lo barato que es hacer una medicina buena. Y la medicina buena es simplemente, como decimos en chino, ser buena onda con el paciente. Ah, pero aquí hay una cosa, acabo de decir paciente. Ahí incluso habían cambiado el lenguaje. Y estaba prohibida la palabra paciente. Porque paciente significa un objeto que no tiene nada que hacer. Quizá hay otro. El activo es el doctor que sabe todo. Usted quiere ser callado porque usted no sabe nada. Prohibido el uso del paciente. Eras colaborador. Tú eres colaborador y no eres paciente. Y tú tienes que comportarte así porque si te comportas así, tú vas a ayudar a tu propio sistema inmunológico bastante mejor. ¿Es cierto? Todo ese tipo de cosas. Sí, del fármaco. Otra experiencia similar a esa, recuerdo que la viví más o menos en la misma, un poco más tarde, en Dinamarca, en Arcus, donde eran amigos que me habían invitado y me visitaron un médico muy notable. Y este médico estaba en el hospital principalmente a cargo de la región de pacientes terminales. y me llevó a verlo y las experiencias que hacían de ensayos mentales, de meditación, de concentración, para dominar el dolor. en rarísimos casos, colocaban un fármaco para dominar el dolor de su enfermedad. Todo el resto era una educación mental para dialogar con su dolor, controlar el dolor, controlar el dolor, entender su dolor, ser un verdadero diálogo entre tú y su dolor. Y con eso lograba controlar y resistir extraordinariamente bien. Pero son casos que vi personalmente, que no vi personalmente, y que me impactaron mucho. Y si uno piensa, escucha, lo fácil que es hacer. Pero resulta que una vez más, no estamos educando para eso. No estamos educando para humanizarnos más, sino que estamos reeducándonos, de acuerdo a lo que nos indica la economía, para ser más eficientes, más eficaces y más competitivos. Porque no se olviden de ustedes que dentro de la enseñanza de la economía convencional, la solidaridad se considera un acto irracional. Lo racional en la economía es máximo. Esa es su utilidad personal. La solidaridad es irracional. Y esos son casos justamente de solidaridad, de comprensión, que a mí me impactaron profundamente. Bueno, contada esa anécdota argentina, en la que estamos argentinos, para que ustedes se sientan contentos de que hicieron una cosa muy linda, que linda de servicio orgulloso. Me voy a referir a algunos pocos otros temas. Hace ya 90 años, más o menos, que gracias a la física cuántica sabemos que el mundo no es como creíamos que era. Si, de por lo contrario, es muy distinto de lo que nos enseñaron que era y que nos siguen enseñando que era. Lo curioso es que ese mensaje todavía no llega. Desde luego, a las ciencias sociales todavía no le ha llegado a la economía y en parte, justamente por el dominio de la economía, ha evitado también que llegue a la medicina. Y es el hecho de que en primer lugar, ha quedado rotundamente demostrado de que, contrariamente a lo que planteaba la mecánica newtoniana, el mundo no es mecánico y el universo no es mecánico y la vida no es mecánica como se suponía. El universo y la vida ontológicamente no son mecánicos, sino que son orgánicos. ¿Y cuál es la diferencia entre un sistema mecánico y un sistema orgánico? El sistema mecánico es un sistema que está compuesto por partes y de acuerdo al principio carcesiano, para entender ese sistema, yo lo desarmo en cero por todas las partes y después las armo de nuevo, entonces he entendido el sistema. Un sistema orgánico es un sistema que no tiene partes, sino que tiene participantes. En que todos y cada uno están relacionados íntimamente con todos los demás y no son separables. No se pueden separar. Son un todo único en que ninguno de los participantes es más importante que el otro. Y cada uno incluye en todos los demás. Y en adición a eso, piensen ustedes lo que fue durante siglos, la trayectoria de los físicos que tenían una obsesión todos, la parte de las distintas áreas que se dedicaron, pero una de las cosas que era fundamental en el pensamiento físico era ¿cuándo vamos a llegar al fondo? Bien adentro, 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 a ver, bueno, ¿cuál es la parte más chiquita donde se origina la materia? Claro, los griegos habían dicho el átomo, pero después se descubrió que el átomo es gigantesco comparado con todos los subsistemas que están dentro del átomo, ¿no es cierto? Todas las partículas subatómicas y de esas partículas subatómicas muchas a su vez tienen otras más subsubatómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos pasado un largo periodo descubriendo cada vez más, 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 más. Yo he trabajado mucho con físico, incluso mi último libro La economía de su mascarada, es un libro que escribimos es producto de un diálogo de un economista en físico, el cuento en la física holandés. Y como uno de mis amigos físicos decía, imagínate cuando se lo cuento a la gente la gente decía, pobre físico, mucha idea de estar amargada. Porque ahora nos dedicamos tantos, a ver, ¿dónde llegamos? Y cuando llegamos para ver ya cuál es el último elemento que constituye la materia, entonces descubrimos que la materia no existe. O sea, todo lo que estábamos buscando durante siglos resulta que no existe. O sea, la materia no está hecha de materia. sino que lo que hay al final son sólo potenciales y la realidad no es realidad sino que es potencialidad. Pero claro, yo estoy observando un fenómeno subatómico y lo notable es que lo que observo ocurre porque lo observé. o sea, el acto de observar cristaliza la realidad. Vale decir que somos creadores de la realidad. Cada uno de nosotros, cada instante. No teníamos ni idea de eso, pero es así. El observador y lo observado no son elementos separados. Otra vez, son una, son la cosa y que dependen recíprocamente. Y lo observado cristaliza por el hecho de haber sido observado. Y la observación es un acto de conciencia. En consecuencia, la materia es producto de la conciencia. claro, esto es para volar, es la locura total, pero ya lo decía Nils Born, el gran maestro, el creador de la física cuántica también, él decía, si usted entra en la física cuántica y encuentra que la cosa es una locura total y absoluta, es que va por buen camino. que efectivamente es así. Mucho más allá de lo que uno normalmente puede imaginarse. Pero lo más importante a mi juicio para que a nosotros nos conciente, ¿no? es el entender que estamos en un mundo orgánico, lo cual significa que todo está relacionado con todo y no es separado. Pero aquí resulta que salud por allá, agricultura por allá, educación por allá, y todo por allá. Cada uno tiene hasta su propio ministerio, se pelean entre ellos, y cada uno cree que es una identidad y eso es falso de falsedad absoluta. Y en la medida que contiene el cuerpo y dentro de las mismas disciplinas, no, porque yo soy experto en hígado, soy el experto en corazón, y el otro es experto en rodillas, ¿no? Ya, si es que no me hables nada más, bueno, pero resulta que tú no eres ni rodillas, ni eres hígado, ni eres corazón, eres todo junto, ¿no? Y si yo creyendo que, bueno, el hígado, solamente el hígado, y que lo saco el hígado y me lo llevo para la casa, bueno, todo el resto, bueno, se te liquidó, ¿verdad? Claro, es tan obvio y casi estúpido lo que estoy diciendo, pero en el modo que nosotros actuamos y practicamos, parece que eso no se toma en cuenta. en la economía ni hablar, ¿no es cierto? Porque si yo propongo una propuesta económica, bueno, esto, esto, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Como soy economista, me escucha, porque los economistas saben todo. Y resulta que quedan desastres allá y quedan desastres acá, qué sé yo, bueno, no importa. El economista tiene respuesta para eso, no, 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 eso es una externalidad, eso es otra externalidad, no tiene nada que ir conmigo, así que otro que se ocupe de ello. O sea, el economista inventa la externalidad que es una manera muy elegante de erudir la responsabilidad de los efectos que tú provocas y sigue siendo honorable y respetable, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar de aquí adelante el próximo año, las cosas, las tendencias, la catatata, la catatata? Lo que va a pasar es esto, esto y esto. Y ahí el economista, para mostrar que es sencillo y duro, que es lo más ridículo que hay, agrega una fallecita para que suene más importante en latino, y dice va a ocurrir esto, 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 celeriparius. ¿Qué quiere decir celeriparius? Quiere decir que todo esto va a ocurrir siempre y cuando no ocurra absolutamente nada en ninguna otra parte. Eso resulta que mi predicción falló completa. Oye, pero mira, tú dijiste si celeriparius no es culpa mía. Y todas estas cosas absurdas, ¿cierto? totalmente absurdas se han ido montando de tal manera que suenen importantes y sólidas porque además se le meten matemáticas como locos, ¿cierto? Totalmente innecesarias y muchas veces totalmente disparatadas. Todo se resuelve con modelos matemáticos, algunos que son francamente absurdos, pero que dan impresión de ciencia dura. Y esa ciencia dura es la que nos ha enseñado como les acabo de decir, que la solidaridad es un acto irracional. Entonces, lo que están haciendo sus farmacéuticos es un acto absolutamente racional. Totalmente racional. ¿Qué importa lo que le pase a la persona? Lo que importa es cuánta plata voy a ganar. el que en África no puedan producir genéricos baratísimos para las enfermedades que tienen, no. La Organización Mundial de Comercio los obliga que tienen que comprar en el laboratorio a un precio que ningún africano puede pagar. Entonces, se vuelve. Así es. Además, son africanos. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? El ébola. 8.000 casos de ébola, 4.500 muertos de ébola. Ah, putz, qué lamentable que se yo. Surge un caso de ébola en Estados Unidos y se declara emergencia mundial. La emergencia mundial fue por un caso en Estados Unidos y no por 8.000 en África. Y esa gente no puede producir su premedio, no puede producir nada. El VIH, el SIDA, que podrían haber producido cantidad de cosas. alcanzables para su bolsillo. No, no interesa. El único país que en parte ha logrado rebelarse, no sé esto, incluso violar patentes, pero hasta por ahí no más, pero de lo poco que ha podido hacer ha sido importante ha sido la India, que ha producido varios genéricos muchísimo más baratos y más al alcance de la gente. Pero a lo que yo voy es que nosotros estamos dominados por una cosa que se llama economía y que curiosamente incluso es algo que no existe. La economía, y no lo digo hace tiempo, ya fue asesinada ya hace como 200 años y definitivamente asesinada a fines del siglo pasado. hace 2.300 años la definió con meridiana claridad aristóteles y dijo hay dos cosas, una se llama la oeconomía que se refiere a cómo manejar adecuadamente el hogar y tenerlo con el hogar la sociedad. Y eso tiene que estar fundado en valores fundamentales, en principios y en normas que permita el acceso a vivir pero vivir bien que era el propósito de Aristóteles. Esa era la función de la economía. Y debajo de la economía estaba la crematística que es el mecanismo para hacer dinero y negocio. Y ese tiene que estar subeditado a la economía que es donde están los valores y los principios y estrategias que están subeditados. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Lo único que tenemos hoy día es crematística, la economía no existe. Todo es dinero, todo es especulación y el dinero hace más dinero y la única función del dinero es hacer más dinero. Pero el proceso más fascinante y esto es interesante en la medicina en la psiquiatría que la economía ha logrado algo que es absolutamente insólito en la historia de la comunidad. Ayer yo di una charla en que mostré con detalles todas las estupideces y absurdos y disparates y tonterías que hay dentro del pensamiento económico que son impresionantemente estúpidas. Pero ha ocurrido algo sorprendente y esto sí que hace. Que los de esa disciplina lograron domesticar a la humanidad entera y la humanidad entera se tragó que la economía es la cosa más importante que hay. Y es simplemente la historia de una comedia trágica. Es comedia por lo absurdo y trágica por sus resultados. Esto que estamos discutiendo ahora está en injusticia social tremendo. Claro, en algunos países se superan. El ejemplo que yo les acabo de dar a Argentina y lo encuentro maravilloso y siempre lo cito porque me parece una joya. ¿No? ¿Y por qué eso no se puede expandir? Porque supongo que habrá el máximo interés de ponerle todas las dificultades al médico que quiera poner eso en el próximo hospital. ¿No? ¿Cuántos intereses hay? No, no. No, no. Eso va a impedir que vendamos más drogas. Sin embargo, hay países y usted lo mencionó también de pasada como los escandinavos. Yo soy vikingo entre otras cosas y vivía en Suecia muy bien y es impresionante ¿no es cierto? Cómo es posible en una sociedad que tú estés garantizado desde la cuna hasta la turma. Así es. En Suecia nunca en tu vida puedes pasar frío o morirte porque no tienes cómo enfrentar una estrumedad. Eso sencillamente es inimaginable. Todo cubierto. Al extremo que yo recuerdo que un día yo caminaba mucho por los bosques me encantaba me encantaba en sandalias. Parece que un día me picó una arañita un bicho en el dedo por los pies que ya se me echó y se me infectó. Bueno, fue al hospital y entonces me lo curaron y 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 me lo curaron obviamente no tengo que pagar ni un centavo y me dicen bueno, usted tiene que ir todos los días en los próximos 15 días a su centro centro asistencial allá más o menos cada 5 o 6 manzanas hay un centro local asistencial para que le hagan la curación. Bueno, fue al día siguiente fue al día subsiguiente y el tercer día y el tercer día y el tercer día también el dedo gordo ya está flaquito de nuevo y no fui ¿qué creen ustedes? al día siguiente a las 7 de la mañana suena mi teléfono profesor Maxén se suponía que usted tenía que haber venido ayer y no vino ayer así que esperamos que lo antes posible esté usted aquí y me tiran las orejas ¿a dónde? ¿a qué hospital aquí le tiran las orejas porque no fuiste? por favor quedarán contentos que no fuiste ¿no? entonces bueno y un día tuve más enfermo pasa que una receta entonces yo dije esto me va a costar una fortuna pero ni modo partí a la farmacia entrego la receta me entrega todos los remedios me pasan la cuenta 53 coronas ¿y cómo? sí, 53 coronas pero no se equivocó porque los remedios son muy caros no, es que nosotros por una receta como esta no podemos cobrar más de 53 coronas si valía 2.000 no importa yo pagaba 53 coronas el resto me pone el Estado ese sistema ha sido violentamente criticado por todos los neoliberales que hacen un fracaso un desastre vivan los fracasos váyanse a vivir a un fracasado como ese para que vean como son las cosas bueno significa entonces que nosotros para poder llegar a niveles de salud que nos satisfagan nuestro principal enemigo es el sistema económico dominante y en ese sentido y lo vuelvo a repetir aquí hoy día como lo hice ayer hay una responsabilidad fundamental y central de esta institución que se llama universidad mientras esta institución que se llama universidad continúen educando economistas como lo están haciendo no hay vuelta para ser cada día peor miren los países del norte los países que siempre quisimos emular porque ahora elegimos España hoy día en España son mucho más las personas que mueren por suicidio que por accidentes de tránsito a lo que nunca había ocurrido en la historia yo les pregunto a ustedes ¿esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema perverso? eso es salud eso es enfermedad provocada por un sistema perverso y ahí no hay médicos suficientes que puedan curar eso no se trata de poner teléfonos para ayudar a los suicidas no se se los dice de todas maneras si tú has perdido tu jubilación tu ahorro tu casa y tu trabajo está en la calle y llego yo y te digo es que tenéis que ser más austero claro ¿cuál es la máxima austeridad que tu cuerpo que le dan a ese otro? pegarte un tiro y además eso es bueno para el pip crece el pip después que te pegas el tiro es bueno para la economía mientras más se suicida mejor para la economía y esa perversidad es la que en este momento nos domina en el mundo y eso para mí es la enfermedad más grave la epidemia más grave que estamos sufriendo afortunadamente nadie ha inventado un fármaco todavía porque sería tan caro ese fármaco lo que nos cobraríamos pero eso tenemos que superarlo no con fármaco sino que con presión y esa presión solo puede venir ya no de los partidos políticos ni de las organizaciones de políticas convencionales sino que de las presiones de la sociedad civil yo acabo de dar el caso de España pero en esa España espantosa horrorosamente sufriente trágica brutalmente dramática acaba de ocurrir el comienzo de lo que yo encuentro lo más maravilloso que puede ocurrir y estaba en la prensa ayer la prensa ustedes acá ayer se publica la estadística política de España y el primer poder político de España hoy es el grupo Podemos que tiene ocho meses de edad se comió al PP y se comió al PSOE es el número uno yo estuve con ellos hace dos meses atrás cuando tenían cinco meses seis meses de edad y en ese momento con cinco meses ya habían elegido cinco euros parlamentarios y ahora son el primer poder político de España no hay ningún partido político Podemos es el grupo de los indignados los que comenzaron tomándose la puerta del sol eso hoy día son las primeras fuerzas políticas y eso es lo que a mí me da una enorme esperanza porque eso está creciendo está ocurriendo además en Alemania con las violetas y con los piratas que son los otros dos grupos en Alemania son nativos está ocurriendo en distintos lugares de manera que la cura de esta enfermedad tremenda que los afecta a ustedes como gente preocupada realmente por la salud personal primero hay que derrotar a este enemigo y yo tengo gran esperanza que la única manera va a ser producto de este tipo de movimientos civiles que también están ocurriendo recientemente en nuestros propios países muchas gracias aplausos